¿Qué es la acusación del fiscal? En la cual se pidieron muchas perpetuas, digamos. Los acusados son 23 acusados por 75 hechos y bueno, y algunos, 75 hechos son todos los que se están ventilando y de acuerdo, hay algunos que son acusados, por ejemplo, Strudenger es acusado, Strudenger era quien toma, se queda como intendente, digamos, vulgarmente de la municipalidad acá de San Rafael por 41 hechos es, por ejemplo, el imputado. El protagonista principal sos vos.